Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, y su palabra habite ricamente en vosotros. El Señor esté con vosotros, Él está en medio de nosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación de la madre y del niño, según la ley de Moisés, María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón debe ser consagrado al Señor. También fueron a ofrecer el sacrificio, un par de tórtolas o dos palominos, como estaba ordenado en la ley del Señor. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo del pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había anunciado que no moriría antes de ver al Mesías que viene del Señor. Movido por el Espíritu, Simeón fue al templo. Cuando los padres llevaron al niño Jesús para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar ir en paz a tu siervo. Porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste delante de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús quedaron asombrados de lo que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, la madre de Jesús. Este niño será causa tanto de caída como de levantamiento de muchos en Israel. Será un signo de contradicción. Así se revelarán los pensamientos de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era muy viejo. Cuando era joven estuvo casada y vivió con su marido durante siete años. Luego quedó viuda y tenía ya ochenta y cuatro años. No salió del templo, día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana llegó en ese momento y comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Después de cumplir todo, según la ley del Señor, regresaron a Galilea, a Nazaret, su ciudad. El niño creció y se hizo fuerte, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje del Evangelio observamos a María y José llevando a cabo los rituales establecidos por la ley de Moisés después del nacimiento de Jesús. Ir a Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer sacrificios refleja una estricta observancia de la tradición religiosa. Simeón, hombre justo y piadoso, personifica la esperanza del pueblo de Israel, guiado por el Espíritu Santo, en espera del Mesías. Su emoción al tener a Jesús en sus brazos revela el cumplimiento de una promesa divina, expresada en su oración de partida en paz. La profecía de Simeón sobre Jesús como causa de su caída y levantamiento, signo de contradicción, anticipa los desafíos y la naturaleza revolucionaria del ministerio de Jesús. A María se le informa que una espada atravesará su alma, indicando el dolor que enfrentará como madre del Salvador. La presencia de la profetisa Ana, dedicada al servicio de Dios en el templo, amplifica la confirmación de la misión divina de Jesús. Al regresar a Nazaret, vemos la vida diaria de Jesús, su crecimiento en sabiduría y fuerza, acompañado de la gracia de Dios. Este pasaje es rico en simbolismo, destacando el cumplimiento de las profecías, la esperanza del pueblo y la revelación progresiva de la misión salvadora de Jesús. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. La paz de Cristo y el amor de María.